¡Ey! Sueño cuando era pequeño Siempre hay cubosión En el coraflón Sigo viendo que el momento Se desarmifió Desapareció Ya no te creo Ya no te deseo ¡Ey! Solo te leo Solo te deseo ¡Ey! Mira Sofía Sin tu mirada sigo Sin tu mirada sigo Dime Sofía ¿Cómo de vida? Dime, ¿cómo de vida? Dime, sé que no, sé que no Sé que solo Sé que ya no soy ¡Oi, oi, 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 oi! ¡Oi, oi, oi, oi! Mira Sofía Sin tu mirada sigo Sin tu mirada sofía Si dices que era más feliz Todo ya pasó Todo ya pasó ¡Oi, oi, oi, oi! Sé que te corté las alas Se te va a volar Se te va a volar Él te va a volar ¡Ey! Ya no te creo Ya no te deseo ¡Ey! 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 Solo te deseo Solo te deseo ¡Ey! 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 Sin tu mirada sigo ¡Ey! Sin tu mirada sigo ¡Ey! 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 Sin tu mirada sigo Sin tu mirada sigo Sin tu mirada sigo ¡Ey! I por qué no me dice la verdad Quiero sin tu mirada sigo ¡Ey! ¡Eh! ¡e! Y por qué no me dice la verdad Mira Sofia, siento mirada, sigo, siento mirada Mira Sofia, cómo te mira, dime cómo te mira Mira Sofia, siento mirada, sigo, siento mirada, sigo Mira Sofia, cómo te mira, dime cómo te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofia, siento mirada, sigo, siento mirada, Sofía